Como se siente la vida bajo rojas caminantes Como lloran mis pupilas y no pueden ni mostrarse Quien coloco en mis entrañas esta cárcel ambulante Cuando amanecerá el día en esta esquina de lo infame Tras la oscuridad se esconde y mi angustia duerme un puño de letanías Con olor a fanatismo, barba de ferocidad Que alguien lea las frases del cielo que le quiten precio a mi cuerpo Ignoráis que la costilla era de vaino de Adán De Adán ¿Quién le detiene en la cama? Esas garras detestables ¿Quién ofrece convivencia sin el alma? Amor a tarned Limpia el pañuelo, lo siento Si la sal se torna sangre Es la justicia un legajo Blanquerado por cobardes Tras la oscuridad se esconde y mi angustia duerme un puño de letanías Con olor a fanatismo, barba de ferocidad Que alguien lea las frases del cielo que le quiten precio a mi cuerpo Ignoráis que la costilla era de vaino de Adán Con olor a fanatismo, barba de ferocidad Que alguien lea las frases del cielo que le quiten precio a mi cuerpo Ignoráis que la costilla era de vaino de Adán ¡Gracias!